Privatización masiva, cárcel mínimo cuatro años para los protestantes y un largo etc. es lo que alista Javier Motosierra a mi ley en las próximas horas. La ley Omnibus, pese a su nombre pintoresco, amenaza con arrochar a todos los argentinos que se pongan a su paso. Y no, no estamos exagerando. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para que se consolide tamaño plan? ¿Y qué consecuencias deberás enfrentar tú, que nos escuchas, y que tal vez vivas en la Argentina? Lo que se viene es digno de la era medieval. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Van apenas tres semanas de su mandato y el nuevo presidente argentino, Javier Motosierra, mi ley, desató un vendaval de reformas que amenaza consumir al pueblo en una terrible vorágine, como la que vas a conocer ya mismo. En un acto sin precedentes, mi ley presentó en el Congreso una controversial ley Omnibus, una maraña de legislaciones que constituye la fase culminante de su maquiavélico plan para trastocar la historia argentina. En el entramado de la ley Omnibus, propuesta por mi ley, se despliega un peroso panorama de DESL, regulación que abraza a distintos sectores económicos. Como una vorágine voraz, este megadecreto pretende despojar de sus muros protectores a áreas tan vitales como la laboral, la comercial, la inmobiliaria, la aeronáutica, la de la salud e incluso la de los clubes de fútbol. Sin embargo, el verdadero terror se esconde en las entrañas de la Constitución, pues la ley Omnibus se adentra en dominios que solo el Congreso debería alterar. Este pacto nefasto, compuesto por más de 600 artículos, teje su tela sobre una veintena de leyes. En su voracidad, el texto se sumerge en reformas tributarias, laborales, penales y energéticas, así como electorales, proclamadas como profundas, necesarias y urgentes por los lacayos de mi ley. En el capítulo dedicado a la reforma del Estado, se propone una privatización masiva. Hablamos de cerca de 40 joyas de la corona estatal, entre ellas, Aerolíneas Argentinas, el Banco de la Nación, la Casa de la Moneda, la agencia de noticias Telam, la empresa de agua Aiza y Ferrocarriles Argentinos, serían declaradas sujetos a privatización. Es como si el país estuviera en venta y las entidades esenciales fueran puestas en el escaparate para el mejor postor. Pero el horror no termina allí. En el tétrico capítulo de la reforma electoral, se propone la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO, una jugada maestra para oscurecer la participación ciudadana. Además, se plantea cambiar la composición de la Cámara de Diputados, abandonando el sistema proporcional actual para abrazar circunscripciones uninominales. Como si se tratara de una pesadilla distópica, el país se dividiría en 254 circunscripciones, cada una con su diputado, llevando la representación a un territorio de sombras y fragmentación. En este cuadro dantesco, Milley emerge como el arquitecto de un desastre, urdiendo una ley ómnibus que no solo despoja al pueblo argentino de sus derechos, sino que también arrebata su esperanza y democracia. En este drama desgarrador, el mal se disfraza de reforma y el precio a pagar es la desintegración de una nación ante los ojos atónitos de su población. La trama se tejió desde el inicio de su gobierno cuando, con apenas 48 horas en el poder, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una decena de medidas de emergencia. Entre estas, una devaluación despiadada del peso argentino que se desplomó a la mitad de su valor frente al dólar, en un solo día. Las calles se llenaron de lamentos mientras la economía del pueblo se desangraba. En la segunda semana, Milley, arrogante en su cadena nacional, desveló los detalles de un polémico decreto de necesidad y urgencia de NU. Este decreto, un instrumento de poder ejecutivo, pretende modificar o derogar cruelmente 366 leyes que regulan diversos sectores económicos. Un mega decreto que no solo desafía a la justicia, sino que también desencadenó una tormenta de cacerolazos y manifestaciones, expresiones desesperadas de un pueblo que ve su futuro desvanecerse en manos del malévolo Milley. En este ajedrez de poder orquestado por Milley, la ley Ounibus revela su rostro más perturbador al incorporar nuevas restricciones que estrangulan la esencia misma de las libertades civiles. Como una maldición adicional, se imponen límites draconianos a las manifestaciones, convirtiendo la expresión legítima del descontento en un acto digno de prisión. El gobierno, guiado por la mano malévola de Milley, propone aumentar las penas hasta cuatro años de cárcel para aquellos que, en su desesperación, utilicen armas para interrumpir el servicio de transporte público. La sombra de la represión se cierne aún más, extendiendo la condena a cinco años para quienes tengan el atrevimiento de dirigir, organizar o coordinar una reunión o manifestación que interfiera con la circulación pública. Es como si la voz del pueblo fuera silenciada con cadenas de prisión. La crueldad alcanza su apogeo cuando se plantea que la pena será aún más severa si se extorsiona a las personas que participen en una protesta amenazando con privarlas de la ayuda social. Esto, por supuesto, esconderá una serie de ambigüedades. En este juego macabro, el gobierno de Milley transforma la solidaridad en una moneda de cambio, haciendo que la participación ciudadana sea una cuestión de supervivencia económica. Sin embargo, la dualidad retorcida de esta ley ómnibus se revela al mismo tiempo que se eliminan las penas para aquellos que utilicen armas en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Es como si se lanzara un velo sobre la justicia, permitiendo el uso de la fuerza en nombre de la supuesta autoridad, mientras se reprime a quienes buscan ejercer sus derechos más fundamentales. En medio de la penumbra que envuelve la ley ómnibus de Milley, la viabilidad política emerge como un obstáculo que podría desvelar las falacias de su utopía argentina. Aunque algunas propuestas, como la reforma electoral, consigan el respaldo de distintas fuerzas políticas, la cruda realidad señala que muchos de los 664 artículos propuestos podrían naufragar en el mar de la oposición. El analista Pablo Fernández Blanco, desde el canal LN Plus, destaca la falta de previsión política de Milley, quien, embriagado por su victoria en la segunda vuelta, parece haber olvidado que la primera vuelta definió su presencia en el Congreso, dejándolo a siete puntos del kirchnerismo-peronismo que ostenta la mayoría en ambas cámaras. A pesar de su triunfo electoral, la libertad avanza enfrenta una realidad desafiante en el Congreso. Con apenas unas 40 bancadas en la Cámara de Diputados y escasas 7 en el Senado, representando un modesto 15% del total, la coalición del centro de derecha Juntos por el Cambio, crucial para la viabilidad de las propuestas de Milley, tambalea, al borde de la fractura debida a las crecientes diferencias respecto a la alianza con el presidente. Mientras el Congreso se enreda en el debate de la ley Onibus en sesiones extraordinarias convocadas por Milley hasta el 31 de enero, la incertidumbre se posa como un manto sobre el destino de este megadecreto. La fecha de entrada en vigencia fijada para el 29 de diciembre añade urgencia al panorama, aunque la posibilidad de que la justicia intervenga antes otorga un atisbo de esperanza. En un contraste con el paquete legislativo cuya aprobación se decide parte por parte, el DNU enfrenta un veredicto más drástico. Deberá ser aceptado o rechazado en su totalidad por la mayoría de las cámaras y con solo el visto bueno de una de ellas, la oscura sombra de la ley Onibus se materializará como ley. La espera hasta las sesiones ordinarias a partir de marzo se torna crucial para conocer el destino de esta trama política, mientras el pueblo argentino aguarda con la respiración contenida en un suspenso que podría determinar el curso de su futuro. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande